En novelas cubanas Corazón de Piedra Novela original de Andrés Miguel Pérez Asesoras, Xiomara Fonseca y María Isabel Colmenares Dirección General, José Alberto González Quiroga Corazón de Piedra ¿Qué cosa así se puede saber? Ah, claro muchacha, pero si el país entero ya lo sabe Se chivó el coronel Santo Verdecia ¿Qué? Que se murió, Pela Que guardó el carro Mira Se lo llevó la pelona Momentáneamente, Perla Violeta detiene su obligada labor de zafar los cordones de las botas Confundida con aquella noticia tan sorpresiva, no sabe de pronto qué opinar Pero una cosa sí tiene bien clara en su mente Una idea precisa que le hace regocijarse interiormente Pero consigue contener a duras penas el regocijo Ajeno a esto, José Joaquín levanta la botella y bebe un trago enorme Se murió El coronel Santo se murió José Joaquín está sin padrino Oye, veja ¿Tú me vas a terminar de quitar las botas hoy? ¿O lo piensas dejar para cuando la rana crie pelu? No, no Hoy, mi amor Ahora mismo Enseguida, cariño Así se habla Tú sabes una cosa Desde aquel malentendido que tuvimos Yo te noto muy cambiada Digamos que Un poco más amorosa ¿Será que te hacía falta que yo te dijera las tres o cuatro cosas que te dije? Ay, Perla, Perla, Perla Es que ya tú, mi amor, me tenías hasta el último pelo con esa letanía del niño Mira, menos mal que ya estás entrando en el aro, según parece Me alegra mucho que comprendieras eso Que si está de Dios que aparezca Pues él aparece el día menos pensado Sin andar con tanto lloriqueo ¿No es verdad, mi amorcito? ¿Verdad que no vamos a seguir perdiendo el tiempo buscándolo? Sí Así mismo, eh ¿Te das cuenta, mi amor? Que no hace falta ningún capitán calzadilla metido en esto Total Un niño más, un niño menos Solo un prodigio hace que Perla Violeta consiga contenerse Termina de quitar las botas al hombre, pero todavía no se incorpora Mantiene la misma posición Arrodillada delante de él, pero Con las últimas palabras del criminal El rostro de Perla se ha tornado rojo como la grana Y los ojos inyectados de sangre Fijan una mirada de rencor desesperado De ira mal disimulada Sobre el revólver que José Joaquín dejó en la mesita Un arma que ella podría alcanzar Solo con estirar la mano Pero en el último instante Se domina Y desecha la idea Yo Yo voy a Voy a la cocina Voy a ver por qué mamá demora tanto con el café Enseguida te traigo el café, mi amor Sí, amorcito Ve a buscar el café que está haciendo tu madre Que me lo voy a tomar Porque es un homenaje a ella Este será el último café que cuela en su vida Ya escogí hasta el lugar Donde le va a ocurrir el accidente Y tú, Perlita No creas que me vas a engañar con ese cambio así tan de repente Yo sé que escondes algo Y estoy seguro que ese capitán Calzadilla tiene que ver con eso Pero me voy a mantener atento Y a la primera señal de lo que vea Se la arranco a Calzadilla y a ti también Sí, sí Usted tiene razón, Mungo Si el bicho malo del colonel Santos Verdecia se murió Ahora sí puedo tratar de buscar a mi familia Claro Por eso le digo que ella tiene abiertas las puertas Aproveche Ellas, mi hija y mi nieta Vivirán donde mismo Estarán todavía en aquel lugar En el oficio, dijo Oiga, me le zumba Tantos años vivir sin ver a la familia Por huirle a un hombre A un hombre no A una bestia A un monstruo sanguinario Si usted supiera quién era el individuo Hubiera hecho lo mismo que yo Puede que sí Pero con todo y todo Me sigue pareciendo Un despropósito Eso lo dice usted Porque no conoció al asesino Del cual estamos hablando Bueno, bueno Ya el hombre se murió Ahora hay que pensar en los vivos El muerto ya no cuenta Ahora sí quisiera yo volver Donde mi hija y mi nieta Pero... ¿Pero qué? ¿Qué cosa se lo impide? ¿Cómo voy a viajar ahora yo? ¿Con qué dinero? ¿Cómo llego donde está mi familia Y yo sola por ahí? Si el problema es ese Ya puede ir preparándose Porque nosotros Le vamos a costear los gastos Es más Diga cuándo le gustaría irse Y no se preocupe No va a viajar sola Porque Medina y yo La vamos a acompañar Arriba ¿Cuándo arrancamos? ¿Para dónde está su gente? La vieja Socorro Montero No sabe qué responder Quizás por todo el tiempo Que lleva esperando Secretamente un alegrón como este Es que no sabe ahora mismo Ni siquiera cómo alegrarse La vieja Socorro Montero Ha perdido ya la idea De cómo manifestar su alegría Y opta por bajar la cabeza Por limpiarse con la mano temblona Unos lágrimones silenciosos Que le vienen sin aspavientos De algún sitio profundo del corazón Ay Dios mío Ay Dios mío Mira que hemos tenido que pasar cosas Cuántos santos verdecia Quedarán todavía por ahí Nos vamos cuando usted disponga Mungo Zúñiga Vamos a buscar las mujeres de mi familia Y ojalá Ninguna de las dos O haya tenido que tropezar Con un santo verdecia Es algo muy importante Lo que te voy a decir mamá Una tremenda noticia Que me dijo el propio José Joaquín ¿Y él qué está haciendo? ¿Se acostó a dormir? Bueno yo no sé si se durmió Yo lo dejé en la sala Derrumbado ahí en la butaca Con las piernas estiradas Y con la botella en la mano Aproveché y vine aquí a la cocina Para contarte Espérate Déjame bajar el arroz de la candela Baja la olla Remueve brevemente el arroz Y prueba el punto A prueba satisfecha Y entonces Separa de la mesa una silla Y se sienta al lado de su hija A ver ¿Qué pasó? ¿Cuál es la noticia? ¿Se murió el coronel Santo Vertecia? ¿Qué? ¿Cómo que se murió? Para vos mamá ¿Quién te puede oír? Pero tú no dices que está dormido o borracho Este niño es que no sé Lo dejé tomado Y medio acostado en la butaca Pero no sé si se durmió ¿Pero cómo es eso? ¿De que se murió el lagartón ese? Me lo dijo en su media borrachera Canalla Ese sinvergüenza ¿Y tú le creíste? Claro que sí Lo dijo en serio mamá Se murió Y él lo está celebrando Trae un montón de dinero en los bolsillos Pero no un poquito vieja Trae cantidad Pero si el coronel Santo se murió Entonces si es verdad que José Joaquín Se quedó sin padrino Ahora que está solo Si podemos intentar meterlo De cabeza a los tribunales Ya no tiene quien meta la mano En la candela por él Así que hay que buscar al capitán Casadilla Y contarle esto Escondido tras la cortina Que separa la sala de la cocina José Joaquín alcanza A escuchar la última frase Dicha por Perla Violeta En la conversación Así que va a buscar a Casadilla Para contarle, ¿no? Pero qué rayos Era lo que va a contarle No llegué a tiempo Para oír todo lo que hablaron Pero eso sí Lo escuché clarito Van a buscar a Casadilla Con que esas tenemos Yo sabía Siempre supe que estaba pasando algo Entre Perla y ese capitáncito Pero me voy a hacer el sonámbulo Y le voy a dar larga Para cogerle en el brinco Y cuando la agarre Ninguno de los dos Ninguna Va a sobrevivir Va a hacer el cuento Nadie se burla Así como así De José Joaquín Bautista Tú me pides una opinión Y yo te la doy, mijo ¿Eso es lo que opina? No, no, mamá Eso no puede ser Romelia solo tiene 14 años Pero tu idea tampoco va a dar resultado Porque el Coronel Santo Siendo como era Lo primero que hizo fue Publicar la noticia De su boda con Romelia Fíjate que hasta en el periódico Salió esa noticia con su muerte Se casaron a escondidas, mamá Ay, mío Porque él sabía muy bien Que la niña es menor de edad Bueno, el asunto es que Ella le hizo prometer Que él no le exigiría nada Hasta que ella fuera mayor de edad ¿Y quién puede creer Una promesa hecha por semejante individuo? Él pudo prometer eso Para tranquilizarla, pero ¿Quién quita que la haya obligado? Y ahora ella no quiera decirme Por miedo No No, señor Tú tienes que confiar en tu hija Recuerda lo que te aconsejó Muy oportunamente El Capitán Tanzadilla Es justo Que en ese Coronel Santo No confíes Ni después de muerto Se puede confiar en él Pero en Romelia En Romelia Sí Con los ojos cerrados Confío yo en ella Y es más No quiero que vuelvas a sofocarla Con gritos Presiones y amenazas Porque ya Tú conoces muy bien Cuáles fueron sus motivos ¿Y tú, mamá? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Yo nada Silberio Benavides Yo nada Yo justifico Todo Absolutamente Todo Lo que hizo mi nieta ¿Sabe? No hay en este mundo Otra niña de 14 años Que actúe de esa manera Por su familia Tu amor Tu amor por ella te ciega Tienes una venda negra Sobre los ojos No la hay, hijo No la hay Ni la habrá Y las otras dos Así tan pequeñas Merecen que las trates Con todo el respeto del mundo Porque no estaban Encubriendo a nadie Estaban guardando El secreto De su hermana Para ayudarla ¿Quién podrá ser? Posiblemente Es el capitán Calzadilla Porque dijo Que vendría de nuevo Si acaso fuera él Si acaso fuera él Usted lo va a escuchar Va a aceptar Su petición de perdón Y su arrepentimiento Porque ese hombre Está siendo sincero Y ya Déjame ir a ver Buenos días Buenas Dígame ¿Quién es usted? ¿Qué desea? Esta es la casa Del señor doctor Silverio Benavides Sí En la casa Del doctor Silverio Benavides Vive aquí Su hija La señora Romelia Benavides Lara Viuda del coronel Santos Verdecia Ajá Sí, sí, sí Aquí vive La señorita Romelia Benavides Pero bueno ¿Quién es usted? ¿Y qué es lo que quiere? Soy el licenciado Jerónimo Fuentes Ripoll Notario del difunto Señor coronel Santos Verdecia Y vengo a llenar Los formularios Que debe firmar El padre De la viuda Menor de edad Así que Formularios ¿Y eso para qué? Para hacer constar Oficialmente ¿Quién es la persona Mayor que va a defender Los intereses Que acaba de heredar La viuda? Romelia Benavides Es la única Y legítima heredera De toda la fortuna Y de todos los saberes Materiales Del coronel Santos Verdecia Pero Un momento Que eso Eso Dicho así Pues no sé Por favor Si usted no la va A representar a ella Permítame pasar Para hablar con el padre ¿El señor Doctor Silverio Benavides Debe representar Legalmente a su hija? Vamos para la sala Mamá Que debe haber pasado Ya a la borrachera Si estaba medio borracho Es posible que ahora Esté borracho del todo Vamos Vamos Que quiero sentarme A descansar Si no está borracho Como una cuba No podemos salir A buscar la calzadilla Salgo yo Y tú te quedas De mí no vas a sospechar Vamos a ver En qué condiciones está Ahí vienen Tengo que fingir Que estoy borracho Durmiendo la borrachera Se recuesta de nuevo En la butaca Estira las piernas Y comienza a roncar Mira pa' eso Dormido y roncando Como un puerco Se acabó de emborrachar Completo Lo voy a ir Y le voy a avisar Al capitán Calzadilla Y le voy a decir Que ahora sí podemos Acusar a los tribunales Tan perro asqueroso Y borracho Ella no tiene un padrino Que lo apañe Acusarlo de todas Las demás cosas Mamá No solo de robarme El niño Hay que acusarlo De la golpeadura Que le dio esa niña De la muerte De Eduardo Del asesinato De la muchacha De la paliza Al doctor ese Y sobre todo Mamá Del crimen Que cometió Al darle candela Al burdel Anda tu vieja Anda y busca Al capitán Y que vaya a ver A doña Orbelina Y le cuente Y también a ese doctor Al doctor Silverio Anda vieja Ve antes que se le pase La borrachera Y se despierte Anda mamá Pero cuida Del coronel Hinojosa Sí, sí, sí Mija Ya me voy Buena suerte mamá Y que Dios te asista Pues no A ella no Pesla Dios te asista A ti Que eres quien Va a necesitar Mucha suerte Para que yo No te mate Ahora mismo Permítame terminar De leerle esa resolución Señor Silverio Señor licenciado Ya le dije Que no necesito Escuchar más Ya usted leyó Una parte Del documento Es suficiente Usted me va a disculpar Si le insisto Pero es mi trabajo Pues haga de cuentas Que ya cumplió su trabajo No señor No puedo hacer eso Yo soy el representante legal Del difunto coronel Santos Verdecia Y mi obligación Es informarle a usted De los derechos Que le asisten Usted está facultado Para obrar En nombre de su hija Menor Que es legítimamente La viuda Del finado coronel Señor licenciado ¿Cuántas veces Tengo que repetirle Que no me mueve El más mínimo interés Hacia las propiedades Del coronel Yo no necesito No quiero saber Nada de eso Pero yo sí ¿Y tú quién eres Para disponer sí Donde yo dispongo Que no Yo soy la viuda Del coronel Y yo sí tengo interés En lo que me pertenece Tú sabes Lo que estás diciendo Romelia Benavides Lara Personajes e intérpretes Personajes e intérpretes Perla Lourdes Margarita Barreiro José Joaquín Javier del Toro Socorro Iris Villanueva Mongo Ramón Leiva Enedina Elizabeth Victoria Eduviges Magdalis Alonso Doctor Silverio Erasmo García Lucía Arelis Esteves Steven Romelia Osmaida Camacho Y notario Marcos Ramírez Linanza Equipo técnico y de realización Musicalización y sonido Sana Elvira Ávila Grabación Luis Rafael Milán Roldán Efectos de estudio Alexander Vázquez Mayo Telepronter Delia Margarita Marín Rosales Asesoría Xiomara Fonseca Dirección general José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas Corazón de piedra